Bienvenidos a su show, Proyecto Criollo. Muy buenas noches, bienvenidos a Proyecto Criollo. Les habla su amigo y candidato a la alcaldía de Panamá por el PRD, José Luis Fábrea, comúnmente conocido como el hombre del tanque de gas. Yo quisiera compartir con ustedes una carta personal que mi amigo y compañero de largas horas de caminata y de lucha, el tanque de gas, me ha dado y quisiera poder compartirla con todos ustedes. Querido y estimado José Luis, o como mejor te conoce el pueblo, querido y estimado hombre del tanque de gas. Hola, soy el tanque del hombre del tanque de gas y hoy quiero preguntarte si alguna vez te has preguntado cómo me siento yo. Me imagino que no, pues solo andas pensando en tu campaña y como es lógico, pensarás que no siento. Pues te equivocas, mi querido amigo. Hoy te escribo esta carta para protestar, pues mientras todos ponen su atención en el hombre del tanque de gas, nadie se fija en el tanque del hombre del tanque de gas. Yo debería ser el candidato, ¿no crees? Yo soy la estrella, no la estrella verde, eso fue antes. Yo soy el gas en el tanque del hombre del tanque de gas. Soy simplemente el tanque. Tú me llevas a todos lados, sin descanso. Me muestras a los medios, me levantas como si fuera la copa de campeones, me pintas los mensajes y eslóganes de campaña sobre mi cuerpo cilíndrico, me jamaqueas, la gente me soba, brincan conmigo, me toman fotos y ando todo el día debajo de tu axila. Y para acabar de rematar, no fungo como verdadero tanque de gas, pues nunca he estado conectado a una estufa. Solo me has usado para tu campaña, es decir, soy un tanque frustrado, algo así como ser un ser sin esencia. No soy nada, soy un tanque de gas de adorno. Por todo lo anterior, te pido que consideres todo lo que aquí te escribo. Fiel compañero, porque si no tendré que convocar a todos los tanques de gas del país, grandes, chiquitos y hasta los de Agranel, para que sean solidarios conmigo y salgan a la calle a protestar y hagamos una cadena de tanques a nivel nacional. Incluso, incluso, a este he pensado en crear una línea caliente 800 tanques, para que los tanques puedan llamar y quejarse. Te pido, por favor, cuando seas alcalde, que los tanques de gas tengan su propio sindicato, con derecho a huelga en todo el distrito capital. Sin tanque no hay gas. Sin tanque no hay el hombre del tanque de gas. Sin tanque no habrá alcalde. Con aprecio y esperanza, tu compañero, el tanque, el tanque del hombre del tanque de gas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Vámonos al cambio! ¡Vámonos a un cambio! No cambien de canal y permanezcan en sus asientos. ¡Ya volvemos!